Gracias a que Durango fue uno de los mejores estados que durante el 2020 ejerció adecuar y responsablemente los recursos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado obtuvo para este 2021 un incremento de 4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por lo que contará con una bolsa de 159 millones de pesos. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Bravo Ontiveros. Tras mencionar el buen ejercicio fiscal en el año anterior que ha brindado la oportunidad de que la entidad pueda dar continuidad a los programas establecidos para el presente año y seguir cumpliendo las metas de este gobierno encabezado por José Rosa Saizpuro Torres, como la certificación policial que al cierre del mes de enero del presente se encuentra el 93% como la tendencia a la baja de la incidencia delictiva. Además, dentro de las prioridades para esta dependencia destaca también la dotación de equipamiento, patrullas, uniformes, prendas de protección policial y equipo de cómputo para la operación policial, estatal y municipal, rubro en el que se pretende ejercer más de 70 millones de pesos. Además, se fortalecerá el Centro de Control de Confianza, se mantendrá la función óptima de la operación del registro público vehicular, del servicio del número de emergencias 911, los sistemas de videovigilancia, la policía cibernética y la red de radiocomunicación.